Colombia, muy buenas noches, son las 11 y 6 minutos del día sábado 16 de octubre de 2021. Nos acompañan los representantes de Coljuegos y de la Secretaría de Gobierno, quienes certifican la total transparencia del sorteo Baloto Revancha. Todas las balotas fueron previamente pesadas y certificadas por Icontec. Este Halloween, cambia tus temores por lugares y experiencias inolvidables con nuestros acumulados. Baloto te premia con 36 mil millones de pesos y revancha con 14 mil 700 millones de pesos para que lo último que te asuste sea convertirte en multimillonario. Comenzamos con el sorteo para Baloto y la primera balota está en número 11, 1-1. Segunda balota, 2-0-2. Tercera balota, 8-0-8. Cuarta balota, 22-2-2. Quinta balota, 13-1-3. Y la super balota que entrega este espectacular acumulado es la número 15, 1-5. Mucha atención para revancha. Los primeros cinco números son... 6-0-6, 26-2-6, 25-2-5, 10-1-0, 27-2-7. Y la super balota que entrega este espectacular acumulado es la número 6, 0-6. Felicidades a todos nuestros ganadores. Juega Baloto Revancha y ayúdanos a seguir contribuyendo a la salud de los colombianos. Baloto Revancha, a un tiquete de tenerlo todo. Baloto Revancha, a un tiquete de tenerlo todo.